Esta mañana estamos aquí en la calle Grau, como pueden ver ustedes aquí se ha llenado también de desmontes y también acá hay un muro que se ha puesto como imposibilitando el pase de vehículos por esta zona debido a que aquí se rompió una tubería y que no se ha dado solución pero que lamentablemente ahí se puede ver todavía en imagen, vamos a ir a caminar pero lo que vamos a resaltar acá, que esta calle es la calle principal, la calle Grau en la cual por acá transitan muchas unidades y también hay que destacar que en esta calle está el centro de salud que es muy importante ante una emergencia, podemos decir así, que puede venir la ambulancia por donde va a ingresar y por donde va a salir con los pacientes si en caso se presentara una necesidad de esa índole lamentablemente la caña aledaña, la calle aledaña que es la libertad también se encuentra en esas condiciones pero vamos a ver por qué se ha puesto estas tranquilas aquí para no pasar las unidades es por este motivo, acá tenemos las tuberías de agua, las recientes tuberías de la obra como pueden ver han sido rotas por el paso de los carros pesados y este originado, pues este ya está de la semana pasada y que lamentablemente lo están haciendo los trabajos a medias ahí ya vemos que se ha hecho la reparación pero no la han tapado entonces eso imposibilita que se haya puesto unas piedras ahí para ver que no pasen los carros por este sector como lo vuelvo a recalcar, aquí lo importante es que tenemos cerca un centro de salud y eso es preocupante, como lo podemos decir ante una emergencia por donde puede salir la ambulancia y por donde también puede ingresar salvo que traiga un paciente como también pueda ser derivado un paciente del centro de salud bueno, este es el informe que tenemos todos los días de la mañana esperemos también que con estas notas tomen conciencia los trabajadores creo que esto está encargado de servicios públicos de la municipalidad para darle la mejora ya y tapar estas tuberías porque ya se ve que están reparadas pero que lamentablemente ahí sigue pues expuestos al aire con un hoyo y es por eso que los vecinos seguramente se han organizado y han puesto estos muros de piedras con arena para evitar que pasen por cada vehículo menores gracias por ver el video